Lucha Libre 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 esperar de hidralístico, que lo hemos visto en las diferentes arenas de la periferia entregándose, hay que decirlo, arriesgando a veces el físico de más, que podemos esperar en el Frontal México con Liga Elite Sí, claro que sí, yo creo que la gente siempre paga un boleto por verte al 100%, la gente que no puede ir a la mejor a Estados Unidos a vernos luchar lo están haciendo ahorita aquí, pueden ir a vernos ahorita a una arena Nesa, una arena Naucalpan arena San Juan Batitlán, en todas las arenas la verdad es que estas arenas son las que nos dieron la oportunidad de crecer y de darnos a conocer para qué, para brincar a las grandes ligas como es All Elite Wrestler, entonces, ¿qué te puede esperar? simplemente lo que van a esperar es una lucha de cinco estrellas entre Máscara Dorada, Metallic, Commander y por supuesto el ingobernable de Platino, Hidralístico no digo que soy el mejor de la tercia, simplemente yo creo que cada uno va con la mentalidad de ganador y simplemente Hidralístico esta idea les va a demostrar a esos dos grandes luchadores, porque son grandes luchadores se han ganado el respeto del público, el respeto de los compañeros con su larga trayectoria con sus lances impresionantes con todo lo que tienen pero que no se olviden que Hidralístico también tiene lo suyo, entonces yo creo que ese día nosotros ya somos triunfadores con enfrentarnos arriba del ring, pero más que nada el que va a salir ganando es el público, así es que te invito a que este 21 de abril no falte hasta el gran regreso de Lucha Libre Elite que desde la primera lucha, o desde la primera, toda la cartelera completa, es un excelente cartel desde la primera hasta la lucha mano a mano entonces yo creo que no se van a arrepentir, va a ser una lucha fenomenal un cartel inolvidable y que más que es el regreso de Lucha Libre Elite que viene con todo, de verdad. Realístico te lo pregunto porque eres alguien muy cercano a Rush, por todo lo que representa y porque en Liga Elite se dio el mayor auge de la rivalidad que vale oro, ves viable que se pueda llegar a culminar esa rivalidad tu hermano ya lo dijo, quiere el Estadio Azteca pero tú ves viable que este tipo de promotores pueda llegar a decir me interesa la lucha, la hago es que los dos son luchadores muy fuertes, al Rush ya ha ganado las mejores cabelleras de aquí de México yo creo que lo único que le hace falta es la máscara de Eliapar y Eliapar, pues que te puedo decir también es un luchador que ya ha ganado muchísimas cosas, solo le faltaría la cabellera de Rush para demostrar quién es el número uno, tanto él como Rush, yo creo que se están peleando más que nada por el ego de quién es el mejor, obviamente Eliapar muchísimos años ha sido el mejor rudo de México y pues ahora está en manos de Rush, que es el que viene con la juventud, con la fuerza representando la lucha libre y pues yo creo que aquí lo que falta es un promotor que realmente tenga dinero para poder hacer esa gran lucha que porque sabemos que la máscara de Eliapar no es barata y mucho menos la cabellera del toro blanco y Rush y mucho menos un evento de esa calidad para poder hacer un máscara contra cabellera que es la lucha que vale ahora sí que no depende de ellos depende del público, como mucha gente me dice a mí, oye por qué no tuviste en el Consejo General de Lucha Libre duelos de máscaras, duelos de apuestas que es lo único que me faltó campeonatos, torneos, todo tuve, no tuve un duelo de máscaras, ¿por qué? porque uno no decide, uno tiene la rivalidad, uno tiene la disposición pero al final de cuentas los que los que mueven todo son los de programación o en este caso en independiente son los promotores, ¿no? uno está preparado para cualquier reto y simplemente los que disponen siempre son los mandamaks. Realístico y agradeciendo tus palabras, tu tiempo, por último tuviste la gentileza y la gran detalle de tomar una publicación para un compañero, porque sabemos que la lucha libre y tú mejor que nadie conoces este tipo de movimientos de lo complicado que es, a veces la gente que no va a las arenas critica muy fácil, ¿no? la gente que no ha practicado la lucha libre que conoce en verdad las tablas que se deben de dominar para ese tipo de movimientos, tuviste la gentileza como un futuro de desearle que se recuperará, porque sabes lo complicado que es el fallar, sabes lo complicado que son ese tipo de movimientos, pero sobre todo sabes lo que representa hacer ese tipo de movimientos en la lucha libre. Claro que sí, yo ese movimiento lo hice muchísimas veces como místico en la arena México, siempre era un miedo, un terror que algo sucediera como eso, siempre uno va pensando en que le salga bien, pero entra, un segundo entra el miedo de perder la vida arriba del cuadrilátero, pero este muchacho futuro de verdad que tiene mucho futuro, como bien lo dice su nombre, y espero de verdad que de corazón esté bien, le deseo lo mejor, le deseo que tenga mucha salud, porque está muy joven y tiene muchísimo futuro, entonces yo creo que son gajes del oficio, lamentablemente le pasó a este gran compañero, que de verdad no hay palabras para decirle, simplemente espero que de corazón esté bien y que esto no lo detenga, no porque esta vez cayó se vaya a rendir y va a decir no voy a hacer ese movimiento, yo muchas veces me he caído, me he tropezado, me he levantado y he seguido, he tenido golpes en la cabeza en la arena México, en Estados Unidos, en Japón, y me he levantado, entonces esperemos que su salud esté bien, y si el doctor dice que está al 100% nuevamente, ojalá que regrese y que regrese con todo, porque sé que esta caída lo va a hacer mejorar, porque a veces uno cuando cuando está chico, quiere todo muy rápido, quiere todo acelerado, se quiere comer al mundo, quiere que la gente lo voltee a ver, y es cuando pasan este tipo de cosas, no hay que estar preparados, hay que ir lento, paso lento, pero bien, bien firmes, para qué, para que puedas llegar y mantenerte, no solamente llegar y en un abrir y cerrar de ojos que la gente te olvide, no, porque la gente así es, lamentablemente tienes que estar constante para que la gente te siga, este muchacho futuro le desea todo lo mejor, lo he seguido su carrera, y es un excelente atleta, es un excelente luchador, tiene buena edad, y yo creo que eso le va a ayudar muchísimo a recuperarse pronto, y a quien le mando muchos, muchos abrazos, muchos saludos de parte del ingobernable Plata y Oro, y si necesita el día de mañana una lucha beneficio, algo en lo que yo puedo ayudarlo, con muchísimo gusto lo voy a hacer, no sé de su salud actualmente, pero espero de corazón, se encuentre bien, se lo dice un compañero de corazón, de Plata y Oro, Realístico. Muchísimas gracias, Realístico, que venga todo el éxito para tu carrera, y esperemos pronto de nuevo en AEW. Muchísimas gracias, saludos a la tijera de parte de toda la facción ingobernable, pero por supuesto del ingobernable mayor, de Plata y Oro, Realístico. Gracias. 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 Gracias.